Hoy vamos a hablar de qué pasa con el cuerpo de una mujer cuando queda embarazada. Hacemos en diferentes etapas el tratamiento o el programa para ir manteniendo el cuerpo de la mejor manera posible durante el curso de las 40 semanas del embarazo. En la primera etapa tratamos de enseñarle a la persona qué tiene que hacer una vez haya nacido su bebé. Entonces volvemos a acondicionarle toda la parte baja de su cuerpo, subir el tono muscular, regresar el piso pélvico a condiciones normales, mejorar la fuerza de glúteos y espalda para que una vez que haya nacido el bebé tenga la primera parte de lo que tiene que empezar a hacer para volver a llevar su cuerpo a la normalidad. Una de las cosas que tenemos que trabajar en las personas que están embarazadas es el piso pélvico. Eso se trabaja al puro principio, a partir de la semana 13, 14 y hasta el final del embarazo. ¿Para qué? Para llegar al embarazo con un piso pélvico en buenas condiciones, con unos músculos, con una muy buena nutrición e irrigación, para que el momento del parto quede perfectamente como era antes de haber quedado embarazada. Una manera de hacerlo es con un balón, un cojín, una almohada, cualquier cosa que se puedan conseguir en la casa que puedan comprimir. En este caso lo voy a hacer con un balón. Entonces ponemos el balón entre las piernas, levantamos las piernas y ahí tomas el aire y a medida que botas el aire aprietas un poquito. Haciendo del balón, que es una cosa redonda, algo un poquito más aplastado. Suelto, tomo el aire, boto. Tres repeticiones más. En las mujeres embarazadas es importante que tengan en cuenta que están respirando para dos personas. Entonces si hay algo que no puede fallar es la respiración. Tienen que hacer una respiración consciente, profunda y muy buena. Otra de las cosas importantes a fortalecer en mujeres embarazadas es el glúteo mayor. Los glúteos. ¿Por qué? Porque son los músculos más importantes que estabilizan la pelvis atrás, lo que llamamos nosotros la articulación sacroiliaca y la espalda baja. Teniendo esos músculos fuertes se evita a uno tener un problema de dolor lumbar al final del embarazo cuando ya el peso empieza a ser un factor importante. ¿Cómo hacemos eso? Con un ejercicio que se llama el puente. Entonces Luisa, tomas el aire, levanta la pelvis, apretando con mucha fuerza esta parte que es el glúteo y apretando como la pelvis atrás. Suelta, bota el aire, estamos respirando para dos personas, ¿no? Tomo el aire, arriba, aprieto el glúteo con toda mi fuerza y voy bajando vértebra por vértebra para darle armonía al movimiento de la columna. Dos veces más. Tomo el aire, arriba, aprieto. Abajo, suelto. Y la última. Arriba, despacito. Abajo, descansa. No olviden estar pendientes de nuestros videos todas las semanas y si les gusta, manito arriba. Abajo, descansa. Abajo, descansa. Abajo, descansa. No olviden estar pendientes de nuestros videos todas las semanas y si necesitasuchas cuadrachar por ver las semanas y si anéc800 finalesaman. Gracias.